¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Esta actividad está principalmente dirigida a los niños y niñas de cuarto, quinto y sexto grado, aunque todos son bienvenidos. Espero que estén muy bien. Ya saben, tomando las medidas recomendadas para cuidar de la salud. Tengan a mano su cuaderno y un lápiz para hacer algunas anotaciones. Hoy escribiremos un texto expositivo sobre un grupo étnico de Honduras. Les voy a explicar qué es un texto expositivo para que podamos comenzar a escribir. En estos textos, el escritor ofrece información real y comprobada sobre un tema. Si ustedes recuerdan, en los textos argumentativos lo que decíamos es lo que nosotros pensamos sobre un tema, pero en los textos expositivos decimos lo que se sabe sobre el tema y esa información debe ser confiable y verdadera. El texto que escribiremos será sobre algún grupo étnico de nuestro país. Pueden elegir cualquiera de estos. Yo escribiré mi texto sobre los garífonas. Recuerden, el primer paso para escribir es hacer la planificación. En esta parte, haremos una lluvia de ideas con todo lo que podría ir en nuestro texto. En este caso, para poder hacer su lluvia de ideas, tendrán que leer acerca del tema que seleccionaron y cuando ya hayan leído lo suficiente, podrán ir seleccionando sus ideas para el texto. Para organizar las ideas, los invito a que hagan una lista de preguntas sobre lo que les gustaría responder por medio de su texto. Yo tengo las siguientes. ¿Dónde se encuentran ubicados los garífonas? ¿Cuál es la historia de este grupo étnico? Estas preguntas deberían poder responder con la información que encontré al hacer mi investigación. Si aún no han podido responder alguna, pues pueden seguir buscando más información del tema. Miren, yo encontré las siguientes respuestas. ¿Dónde se encuentran ubicados los garífonas? En la costa norte del país, en los departamentos de Gracias a Dios, Colón, Atlántida y Cortés. ¿Cuál es la historia de este grupo étnico? Los primeros pobladores llegaron desde África, en barcos repletos de personas. Una de estas naves náufragó justo en la costa de San Vicente, donde fueron esclavizados. En esta isla vivían indígenas caribes, quienes se hicieron parejas de los náufragos y después de un tiempo tuvieron hijos e hijas. De ahí salieron los garífonas. Unos años después, vinieron los ingleses y franceses, quienes pelearon con los garífonas por la tierra. En 1797, fueron desterrados hacia Honduras y desde entonces viven en este país. ¿Qué lengua hablan? El garífuna. ¿Qué comidas típicas tienen? Los garífonas siembran yuca, arroz, maíz, frijoles y cacao, y de eso hacen su comida. Entre ellas, sopa hecha de mariscos, coco y acompañada con plátano que se machuca con un mortero en un recipiente de madera. También hacen cazabe con harina de yuca. ¿A qué se dedican? Se dedican principalmente a la agricultura y a la pesca. ¿Qué costumbres y tradiciones tienen? El digui, el cual es el rito dedicado a los muertos. También está la punta, una danza dedicada a la reproducción del pueblo. Si ustedes notaron, ya tengo bastante información para escribir el texto. Pero, ¿cómo puedo organizar toda esta información que tengo? Bueno, para eso debemos conocer la estructura de un texto expositivo. Esto significa cuáles son sus partes y en qué consiste cada una de ellas. Primero, nuestro escrito tendrá un título, el cual nos dirá de qué se trata el texto. Después, va la introducción, en la cual presentamos el tema y tratamos de despertar el interés en el lector. Posteriormente, escribiremos el desarrollo. En esta parte, presentaremos toda la información que investigamos del tema. Por último, tenemos la conclusión, donde presentamos un comentario final del tema. Ahora que ya sabemos cuáles son las partes del texto expositivo, podemos comenzar a escribir. Nuestro texto tendrá cuatro párrafos. Uno de introducción, dos de desarrollo y uno de conclusión. Debería verse algo así como este esquema que tengo acá. Ya comencé a escribir. Les mostraré lo que he hecho. En primer lugar, mi texto se llamará Los Garífunas de Honduras. También ya tengo la introducción. Escuchen cómo quedó. Los Garífunas son un grupo étnico que habita en nuestro país, principalmente en algunos departamentos de la costa norte. Es un pueblo con mucha historia, cultura, costumbres y tradiciones. Por eso, a continuación, presentaré información muy importante acerca de ellos. Como pudieron notar, en la introducción ya presenté el tema de mi texto y hablé brevemente de él. Ahora les quiero leer cómo quedaron los dos párrafos de desarrollo y cómo organicé la información de mi lluvia de ideales. La historia de los Garífunas es muy antigua. Los primeros pobladores llegaron desde África en barcos repletos de personas. Una de estas naves náufragó justo en la costa de San Vicente, donde fueron esclavizados. En esa isla vivían indígenas caribes, quienes se hicieron parejas de los náufragos y después de un tiempo tuvieron hijos e hijas. De ahí salieron los Garífunas. Unos años después, vinieron los ingleses y franceses, quienes pelearon con los Garífunas por la tierra. En 1797, fueron desterrados hacia Honduras y desde entonces viven en este país. ¿Qué les parece? Este es solo mi primer párrafo de desarrollo. Solo coloqué la información que tiene que ver con la historia de los Garífunas. En el siguiente párrafo de desarrollo incluiré la demás información. Miren, este es mi segundo párrafo de desarrollo. Dice así. La lengua de los Garífunas se llama al igual que ellos. Garífuna. Quienes pertenecen a este grupo étnico se dedican principalmente a la agricultura y a la pesca. Siembran yuca, arroz, maíz, frijoles y cacao. Y de eso hacen su comida. Entre ellas, sopa hecha de mariscos, coco y acompañada con un plátano, que se machuca con un mortero, en un recipiente de madera. También hacen cazabe con harina de yuca. Entre sus costumbres y tradiciones podemos mencionar el digi, el cual es un rito dedicado a los muertos. También está la punta, una danza dedicada a la reproducción del pueblo. Ya casi termino mi texto expositivo. Solo me falta la conclusión, en la cual daré mi comentario final del tema. Vean cómo quedó. Los Garífunas, al igual que los demás grupos étnicos de Honduras, son parte de nuestra cultura y nuestra historia. Por eso debemos conocer acerca de ellos y respetarlos. Su tarea de hoy será hacer un texto parecido al que hicimos juntos. Cuatro párrafos. Uno de introducción, dos de desarrollo y uno de conclusión. Ah, y no olviden el título. Busquen información del grupo étnico que quieran conocer y se divertirán mucho investigando y creando su texto. Ya saben, primero planifiquen, luego escriban su texto. Recuerden usar los conectores para unir las ideas. Después, revisen y corrijan. Finalmente, muestren su texto a un adulto para que lo revisen. Tal vez les puede dar buenas ideas para mejorar aún más su texto. Eso es todo por hoy. Recuerden ser responsables y cuídense mucho. Y recuerda, niño o niña, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!